Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, soy la alcaldesa. Bien, gracias, alcaldesa. Bien, aquí estamos. Hola, alcaldesa, qué gusto verla. Hola. ¿Qué pasa si no la veo hace tiempo? ¿Cómo estás, Marcela? Igual para ti, qué rico verte. ¿Cómo has estado? Bien, acá estamos, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Ahora qué vas a tener? ¿Tiempo te voy a ir a ver un día a tu oficina? Ay, de todas maneras, tiene que venir. Muy bien. Bien, ya están todas nuestras autoridades, por supuesto, nuestro vicerrector y también nuestra alcaldesa, así que vamos a dar la más cordial bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Párez, soy coordinador del proyecto Barrio Márquez Viña del Mar, justamente propiciado por nuestra Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, Facultad de Ingeniería. Les deseo a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta ceremonia de lanzamiento de Barrio Márquez Viña, una instancia de reactivación y transformación digital de comerciantes y vecinos de la comuna de Viña del Mar, que busca nivelar y acelerar el cambio de la economía digital, capacitando y habilitando a los empresarios en destrezas innovativas, mercado y negocios en ambientes digitales, colaborando con los procesos adaptativos e incentivando la relación vecinal para el consumo responsable en los barrios de la comuna, además de la jornada de contextualización de innovación en ambientes digitales. Deseo destacar que este proyecto ha sido propiciado por nuestra Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, y la Inúster Municipalidad de Viña del Mar. Contó con los aportes de las empresas privadas, consultoras en innovación, Yacaché S.P.A., Grupo Vendera S.P.A., Empresa Especialista en Marketing Digital, Pantimedia. Ambas compañías buscan reforzar el entorno y cultura de emprendimiento e innovación, con la finalidad de hacer propicio el ecosistema y así contribuir en mejorar las condiciones de desarrollo de la actividad emprendedora. Además, este proyecto tiene el apoyo de Banco Estado Microempresa con su programa Emprenda. Saludamos a las autoridades presentes hoy que nos acompañan, Virginia Rellenato, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Gerald Piu, vicerector, Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar, Gerardo Casas, director, Departamento de Desarrollo Económico y Fomento Productivo, Ilustre de Municipalidad de Viña del Mar, Felipe Carvajal, gerente general de Yacaché S.P.A., Esteban Silva, gerente general digitaliza S.P.A., y por supuesto, a todas las autoridades que han sido invitadas para este lanzamiento. y también, por supuesto, a todos nuestros empresarios y emprendedores que están aquí conectados hoy día. Para comenzar, queremos invitar a nuestra alcaldesa, Virginia Rellenato, que él se dirige a ustedes para entregarnos un saludo y bienvenida a esta ceremonia de lanzamiento. Virginia, muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Saludar a las autoridades presentes, queridas amigas y amigos. Durante mi gestión, uno de los desafíos constantes que he asumido como alcaldesa de Viña del Mar ha sido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, generando nuevas oportunidades de desarrollo laboral. Una de nuestras líneas de acción municipal para lograr esta meta ha sido la implementación de programas de capacitaciones gratuitas que ha ejecutado con éxito la sección de fomento productivo perteneciente al Departamento del Desarrollo Económico de esta municipalidad. Es así como hoy compartimos con mucho agrado este lanzamiento del proyecto Barrio Market Viña, importante iniciativa de reactivación y transformación digital que beneficiará a comerciantes y vecinos. por ello quiero agradecer a la Universidad Andrés Bello representada por su vicerector don Gerald Pugh por su patrocinio y el aporte de las empresas privadas que participan en esta iniciativa. Agradezco especialmente el compromiso del equipo de trabajo de la sección de fomento productivo que hace posible que este tipo de programa sea un permanente apoyo al emprendimiento y beneficio de nuestros vecinos. Muchas gracias a todos y que tengamos mucho éxito. Gracias. Gracias señora alcaldesa por sus palabras y para continuar queremos invitar a nuestro vicerector Gerald Pugh quien nos comentará la relevancia de este proyecto para nuestra institución y por supuesto para los participantes. Don Gerald. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días alcaldesa que rico verla. Hola Gerald. Que rico ver a tantos amigos conocidos. La verdad que estamos muy contentos de dar inicio a esta actividad que marca hitos. Nosotros tenemos como universidad una serie de hitos relevantes en términos de la formación de capital humano de investigación del apoyo a las comunidades y en este momento simplemente agradecer quiero agradecer a todas las empresas que han estado participando agradecer también a nuestra facultad de ingeniería que ha estado liderando este proyecto y que va a permitir como decía usted alcaldesa sumar a un número muy importante de comerciantes cuando esté en régimen esto a las plataformas digitales y a lo que hoy día ha permitido superar o ir superando esta pandemia. Nosotros como universidad desde un comienzo entendimos que era súper necesario resguardar la seguridad e integridad de todo nuestro cuerpo académico de nuestra comunidad íntegra profesores estudiantes y por eso empezamos inmediatamente a trabajar todo online con grandes dificultades al inicio pero hemos ido aprendiendo incorporando nueva tecnología que ha permitido hacer clases semipresenciales como estudios de televisión muy interactivas y que han permitido ir navegando en esta pandemia pero nuestro rol de apoyo a las comunidades que se vio mermado en un inicio lo hemos ido potenciando a través de teleatenciones teleatenciones en el área de la salud teleatenciones en el área de psicología en el área laboral con la clínica jurídica y además nunca dejamos de perder nuestro trabajo en todo lo que es la clínica odontología entonces estas iniciativas nos hicieron reflexionar sobre nuestro rol hoy día con las comunidades y esto se ha brindado principalmente en dos ejes que encontramos súper relevante uno el dar todo el apoyo que podamos a través de estas teleatenciones a la comunidad y todo lo que tiene que ver con con cómo logramos abordar temas desde salud y salud de la comunidad y en ese sentido hemos estado trabajando en investigación en el virus equipos nuestros de investigadores han sido los primeros que estuvieron ahí detrás de la caracterización del virus etcétera y nuestras sedes han sido también resortes de los centros de trazabilidad que también le han hecho a la región y en ese sentido hemos ido abordando todo el eje de la salud pero el otro eje que es súper importante y prioritario es cómo ayudamos a levantar la economía que ha sido tan mermada en nuestra ciudad en nuestra región y para eso hemos realizado una serie de iniciativas que han tenido que ver con cómo logramos capacitar a la PYME a los pequeños comerciantes cómo logramos también influir en aquellas empresas de mediano tamaño para que permitan aumentar de alguna forma la empleabilidad aumentar todo lo que tiene que ver el comercio electrónico etcétera y dentro de ese eje es que esta iniciativa se plasma para poder brindar este apoyo real a nuestros comerciantes a nuestros PYME de acá de la ciudad de Viña del Mar y también de la región de Valparaíso así que muy contento nuevamente de estar pudiendo participar en esta actividad de inauguración muchas gracias alcaldesa muchas gracias a todos agradecemos las palabras de nuestro vicerector Gerard Piu y por supuesto para seguir avanzando queremos invitar a don Gerardo Casas director de fomento productivo de la lucha de la municipalidad que nos dará también y nos comentará respecto a la reactivación tan importante para nuestra comuna don Gerardo bienvenido parece que no está don Gerardo ahí lo veo conectado hoy don Gerardo no todavía no me acostumbro siempre repito entonces un saludo alcaldesa al señor vicerector autoridades académicos colegas bueno para mí bastante emocionante este momento por porque cuando en el mes de marzo ocurrió el tema de la declaración digamos de excepción constitucional y a nosotros nos provocó un terremoto grado 10 más o menos como departamento porque veníamos trabajando todo el proceso de capacitación en forma presencial cero conocimiento digamos de las tecnologías de comunicación etcétera y en menos de 15 días tuvimos que adaptarnos ya o sea qué hacemos o sea nos podíamos quedarnos estancados y comenzamos en el mes de abril con capacitaciones grabando cápsulas digamos y transmitiendo a través de canal youtube y en eso en el mes de junio aparece la universidad de Andrés Bello con la propuesta de este proyecto de barrio market de marketplace con mucha incertidumbre porque desconocíamos todo absolutamente todo de las nuevas tecnologías que existían y empezamos a trabajar el proceso en conjunto con la dirección de comunicaciones y con el gran equipo que hay en Fomento Productivo y partimos un proceso de reuniones semanales y llegamos a la firma del convenio hace un mes aproximadamente entonces ha sido un proceso largo ya es una herramienta muy va a ser muy útil digamos para todo el comercio de la comuna de Viña del Mar ya también el grupo nos ha permitido capacitar a nuestros comerciantes en otras vías de en otras instancias digamos para la costuración con fondos concursables o sea hemos hecho una alianza estratégica con la universidad de Andrés Bello que realmente nos ha dado muy buenos frutos y tenemos la esperanza de que este barrio market va a ser también de gran éxito así que agradecer digamos desde ya a los académicos que se han incorporado a este proyecto a Esteban y su empresa digamos a todos los que estamos trabajando con esto y tenemos la esperanza y la confianza de que esto va a resultar así que agradecer a todos ustedes y que nos vaya bien eso muchas gracias muchas gracias don Gerardo director de Fomento Productivo para continuar queremos dar las palabras pedirle invitación que dé su palabra a don Felipe Carvajal gerente general de IACACHE CPA bienvenido Felipe hola Alejandro ¿cómo estás? muchas gracias por esta instancia estoy súper feliz de poder ser parte de este tremendo proyecto antes de comentar cuál ha sido el rol en esto quiero saludar a nuestra alcaldesa por estar acá presente muchas gracias por sus palabras también nosotros nos vamos a ser responsables de que esto salga adelante con el mayor éxito posible quiero dar gracias también al equipo de Fomento a don Gerardo a Priscila y a todas las personas es un tremendo equipo no los voy a nombrar a todos porque si no voy a estar mucho rato porque todas las semanas nos están ayudando están aportando nos juntamos todos los días fuera de las horas del trabajo de repente veo como Priscila va en su auto hacia su casa y aportando justamente a todo este a este proceso veo a don Gerardo que de repente se conecta tarde cuando tenemos los webinars de apoyo a los empresarios y sentimos justamente todo ese cariño que va más allá del trabajo justamente de este equipo y eso lo quiero agradecer porque se nota justamente y se nota a distancia cuando esto ya pueda ser presencial eso va a ser ya el doble del cariño que vamos a sentir por parte del equipo de la Muni así que muchas gracias las gracias también a don Gerardo por sus palabras esto no es posible hacer también si no estuviera todo el apoyo que hemos tenido por parte de la Universidad Andrés Bello de sus profesionales de su equipo de trabajo de todo el soporte técnico veo que también aquí entre los conectados veo a don José Antonio Llanos que también hace posible justamente nuestra parte de vinculación con el medio veo muchas personas queridas también aquí conectadas veo a doña Carmen Greco a quien saludo porque es muy buena amiga y con mucho cariño le doy estas palabras que vamos a poder apoyar a los empresarios que ella ha dedicado su vida a este tema así que también muy agradecido justamente por su participación acá y como empresa como Ya Caché estamos siendo responsables cada semana de estar preparando a los empresarios para poder hacer frente a todo este desafío que nombraron anteriormente de esta transformación digital semana a semana justamente cada vez tenemos más personas que se están conectando con nosotros hemos podido hacer un aporte para Barrio Market desde el punto de vista también del apoyo con nuestros recursos creemos que esto cuando todos crecemos los que somos más pequeños en conjunto nos ayuda a la competitividad de todos y mejoramos la calidad de vida de las ciudades creemos justamente en ese impacto y sobre todo en esta relación donde tenemos esta triple hélice entre el sector público de la academia y la empresa privada que nos ha permitido llegar donde estamos hoy día estamos ya en un proceso de atender a las primeras 100 empresas pero esto no va a parar hasta que lleguemos sobre las 12.000 y ese es nuestro desafío y vamos a estar semana a semana luchando y esto va a ser gracias justamente a todo este equipo universidad fomento productivo municipios las empresas privadas los gremios que vamos a poder justamente ayudar a salir adelante de esta crisis y vamos a ver que vamos a salir más fortalecidos que antes y vamos a crecer y vamos a transformar justamente a nuestra ciudad en una ciudad mucho más linda mucho más competitiva con personas más felices con un entorno justamente también más responsable socialmente con las personas económicamente con las empresas y con el medio ambiente muchas gracias Alejandro por el espacio agradecemos las palabras de Felipe Carvajal gerente general de la empresa YACACHE SPA y para terminar las presentaciones los invitamos a Esteban Silva gerente general de Digitaliza SPA quien también nos dará sus palabras de bienvenida Esteban Sí, hola ¿cómo están? Me gustaría saludarlos a todos mi nombre es Esteban Silva el nombre de representación ¿no es cierto? del Grupo Vendera Augencia Pantimedia y nos especializamos en marketing digital estamos involucrados en este proyecto y junto con ¿no es cierto? con las palabras de Felipe está además agradecer a la universidad el soporte técnico que nos han brindado ¿no es cierto? y en especial al equipo de fomento productivo por la dedicación claro habíamos ahí de la mano entendiendo cómo iba a ser todo este proceso que lo fuimos transformando como decía don Gerardo ¿no es cierto? ya hace bastantes meses empezamos el año pasado y muy contento ¿no es cierto? que esto ya haya llegado a buen puerto tengamos digamos todo funcionando y listos para lanzar no sé Alejandro si pasamos directo a la presentación o si queremos justamente ahora agradecerles a todas las autoridades presentes ¿cierto? que sé que tienen que seguir con su con su rutina ¿cierto? de trabajo y continuamos ahora con la jornada de lo que tiene que ver con innovación en ambientes digitales donde justamente Esteban Silva nos va a presentar durante más o menos 25 minutos el contexto en el cual estamos viviendo y de esa manera puede entender hacia dónde va Barrio Marte Esteban Sí mira aquí no los queremos aburrir ¿no es cierto? comentándoles la importancia de que tiene esto de la transformación digital porque yo creo que estamos todos de acuerdo ¿no es cierto? que es algo súper necesario y digamos hoy día en esta nueva realidad es básico para el comercio ¿ya? vamos a yo quiero tomarme el tiempo ¿no es cierto? estos pocos minutos para poder compartirles mi experiencia particular ¿sí? a modo de ejemplo me disculpo ¿no es cierto? de ser un poco autorreferente pero quiero comentarles desde mi perspectiva ¿no es cierto? cómo podemos ayudar y desde qué lado nosotros estamos abordando este proyecto si me confirman están viendo la pantalla ¿no? se ve luego Barrio Market Perfecto Bien bueno ya me me presenté ¿no es cierto? Esteban Silva es mi nombre yo soy publicista magíster en marketing hice una especialización en marketing digital tuve la posibilidad de trabajar durante 10 años en una compañía multinacional como es Microsoft donde aprendí de alguna manera en la práctica el uso de diferentes herramientas digitales que digamos de la mano de la compañía que las diseñaba ¿no es cierto? que las creaba el uso y aplicación de todas estas herramientas me tocaba también desde el lado de venta ir a las empresas ¿no es cierto? grandes empresas en ese tiempo que eran las únicas que podían adoptar a esta transformación digital estamos hablando hace 10 años atrás donde claro me tocaba desde el lado de venta ir a venderle estas soluciones pero me tocaba aprenderlo tenía que aprender cómo se implementaba para qué funcionaba yo no tengo idea de código de códigos digitales pero sí sé cómo funcionan sé cómo implementarla y cuáles son los beneficios y desde ese lado en 2017 después de diferentes cambios dentro de la compañía ¿no es cierto? decidí emprender y en 2019 comienza una carrera docente que es lo que me ha permitido ¿no es cierto? a través de las diferentes universidades en las que he podido trabajar en la región conocer a este equipo humano y al equipo ¿no es cierto? de la Universidad Andrés Bello también que nos han dado el soporte necesario para poder cumplir con este objetivo mira ¿por qué quería ser perdonándome de ser un poquito autorreferente para comentarles justamente cuáles son estas habilidades digitales que vamos a desarrollar a través del marketplace es porque yo en 2006 participé de fomento productivo ¿sí? fui uno de los diferentes empresarios o emprendedores que en ese tiempo claro estoy bastante joven yo digamos estudié publicidad y vendía fotos me titulé y empecé a generar un negocio independiente como emprendedor a los veintitantos años ¿no es cierto? sacaba fotos en Valparaíso y las vendía las vendía en las ferias que esa foto es de la feria de Quince Norte ahí frente al mall claro de alguna manera el negocio me ayudó a hacer algún tipo de especialización y es el Magister gracias a ¿no es cierto? al dinero que podía recolectar con este trabajo tuve la posibilidad también de hacer algunas exposiciones de fotos trabajé migrando el tema fotográfico con el turismo y claro después al otro año en 2007 yo ya titulado de Magister hice una especialización en inglés me voy a Santiago y tengo la posibilidad de trabajar en Microsoft ¿no es cierto? 10 años después ya era gerente de producto en una de las compañías más importantes del del mundo en ese tiempo si hoy día ya está Amazon por arriba ¿no es cierto? hay otras compañías tecnológicas pero en ese minuto era una de las compañías más importantes del planeta entonces hice este recorrido digamos como lo pueden hacer cualquier otro empresario emprendedor de Viña del Mar ¿no es cierto? que pueda optar a estos beneficios yo recuerdo ¿no es cierto? que participé en un concurso en Fomento Productivo y me gané un me gané un computador o sea me gané un fondo y con ese fondo me compré el primer computador que era una una laptop un notebook y claro después fui aprendiendo más de las herramientas digitales ¿ya? pero por eso justamente les quería comentar esto desde mi punto de vista ¿qué fue lo que de alguna manera aprendí en este tiempo y qué es lo que queremos replicar también como enseñanza aprendizaje si ustedes pueden ver acá yo les comparto un gráfico de cómo las acciones de Microsoft cambiaron en la bolsa desde 2006 hasta 2016 que es justo el tiempo que me tocó trabajar en esa compañía y podemos ver que hay tres ciclos importantes ¿no es cierto? cuando yo partí la compañía se especializaba en la venta de software básicamente Windows y básicamente para el mercado empresarial ¿sí? entre medio la visión del mercado ¿no es cierto? de los cambios tecnológicos migraron a la venta de dispositivos entonces el foco ya no era vender Windows sino que era vender dispositivos y ahí aparece Xbox 360 para los que son más gamers ¿no es cierto? aparecen una serie de dispositivos Microsoft empieza a incursionar en la venta de teléfonos también y cuando en 2013 2014 ¿no es cierto? Mi vuelve a cambiar cambia todo el modelo se especializa en la venta de cloud computing o servicios en la nube ¿ya? entonces en estos 10 años ¿no es cierto? que me tocó trabajar en esta compañía la compañía fue tres compañías digamos distintas con diferentes focos diferentes forecast proyecciones ¿no es cierto? formas de hacer las cosas formas de comercializar los productos ¿ya? muy de la mano de lo que está pasando hoy día ¿no es cierto? que nos pasa quizás en los comercios tradicionales donde gran parte de los emprendedores ¿no es cierto? piensan en un negocio a largo plazo dicen ok yo tengo este negocio y esto es lo que voy a hacer y voy a seguir haciendo durante el resto del tiempo y claro tenemos un modelo un poco encuadrado ¿no es cierto? que no nos permite ver hacia afuera y que es importante en escenarios buca ¿no es cierto? como los que tenemos hoy poder transformarse cambiar ¿sí? entonces ¿de qué se trata este cambio? a modo de ejemplo ¿no es cierto? yo me imagino que ustedes recuerdan Blockbuster la empresa de arriendo de películas ¿no es cierto? que eran de alguna manera los reyes del mercado del negocio de entretención ¿no es cierto? de servicios de películas a nivel hogar aparece por allá por 2004 principios de los 2000 Netflix como una propuesta de visualización de un contenido online a través de servicio cloud justamente de servicio en la nube la gente de Netflix va a se sienta con la gente de Blockbuster y le intentan vender este servicio ¿sí? con los que eran los reyes de ese mercado en ese minuto Blockbuster no les cree no cree en el proyecto siguen ¿no es cierto? viendo esto de manera cuadrada entienden que el arriendo de películas es lo que se usa y lo que se va a seguir usando y desechan la oferta de Netflix y bueno la historia ya la conocemos ¿no es cierto? Blockbuster desaparece quiebran hoy día queda una tienda creo que a modo de museo y Netflix los supera ¿sí? lo que se diga logra sus mismos niveles de venta y los duplica es decir entrega una solución al mercado que Blockbuster que eran los reyes de ese mercado no vieron con todos los recursos ¿no es cierto? digamos billones y billones de dólares moviéndose en su negocio no fueron capaces de ver esta transformación y lo mismo pasa en los servicios de música si recuerdan anteriormente 10 años atrás teníamos las grandes disqueras hoy día los servicios de música se mueven a través de streaming Spotify y Apple Music las empresas disqueras desaparecen desaparecieron del mercado no existen siendo que eran los reyes esto es lo importante muchas empresas que entienden que su modelo de negocio es estático ¿no es cierto? no evolucionan otro ejemplo que claro ustedes me podrían decir estamos hablando solamente de servicios online tenemos el ejemplo de Tesla Motor una empresa que fabrica automóviles que también digamos a través de una visión de negocio futurista si lo queremos decir bueno hoy día ya es realidad ¿no es cierto? es todo lo autos eléctrico tenemos una empresa que también busca una forma de meterse en un negocio que ya tiene su su línea ¿no es cierto? sus reglamentos hechos y de qué manera podemos romper esas reglas para entregar un mejor producto un mejor servicio o cumplir ¿no es cierto? satisfaciendo esa necesidad del consumidor de mejor manera y claro Tesla hoy día es una de las empresas que tiene mayor crecimiento en el mercado automotriz que claro pretende quedarse varios años más entonces entendemos que estas compañías digitales hoy día están metidas en el negocio del marketing están metidas en el negocio de videojuegos de telecomunicaciones en el retail ¿sí? la venta uno a uno sobre todo ahora en pandemia ¿no es cierto? donde hemos tenido que salir a hacer todas las compras por internet ¿y qué hacen? básicamente estas empresas o estos modelos de negocio se plantean digamos desde el inicio en pensar de una manera distinta ¿sí? y eso hace que operen de manera diferente significa que contraten gente de diferente forma que desarrollen habilidades dentro de sus equipos de trabajo y que enfrenten los problemas de otra manera ¿sí? ¿y qué hace el resto de las empresas? observan se paran en la vereda del frente ¿no es cierto? esperan que esto pase no entienden cómo opera esta transformación digital o estos nuevos procesos o no creen que les pueda afectar y esto es lo peor porque mucho y claro y nosotros lo vimos al principio de la pandemia cuando muchos comercios ¿no es cierto? sobre todo digamos en viña que potencialmente el turismo era uno de los principales focos ¿no es cierto? de comercialización de gente que venía a restaurantes que dejaron de atender al público ¿no es cierto? en un principio se quedaron estáticos parálisis por análisis que se llama ¿no es cierto? dijeron ok aquí algo está pasando no entendemos qué es pero no ofrecieron ninguna respuesta y claro y muchos de esos comercios que desde el lado como agencia ¿no es cierto? nos tocó muchos clientes que teníamos que desaparecieron icónicos negocios de Viña del Mario al Paraíso que desaparecieron digamos porque no se pudieron adaptar y claro tenía que ver con este modelo mental porque dijeron oye esto de las cuarentenas va a ser 15 días máximo un mes y después vamos a volver a la normalidad bueno estamos un año después y digamos si no lo no hicimos esa no nos logramos adaptar en ese minuto nuestro negocio desapareció entonces acá nos planteamos y es lo que le estamos planteando a todos los empresarios pequeños empresarios que quieran participar de este proyecto de la Municipalidad de Viña del Mar en que se transformen en líder digital de su segmento ¿sí? entender ok en mi mercado existe un líder digital si no lo existe vamos a hacer que esos empresarios emprendedores sean los líderes digitales de su segmento ¿sí? que puedan partir comercializando a través de plataformas digitales en Viña del Mar y que esto también les dé un puntapié ¿no es cierto? les dé un empujón hacia un mercado nacional y ¿por qué no? a un mercado internacional si es que su producto o servicio así lo lo podemos comercializar ya el mercado digital nos permite llegar eso digamos a un mercado global entonces entendemos también que estos estas compañías ¿no es cierto? que crecen rápidamente a través de los procesos digitales generan un impacto profundo ¿no es cierto? en el en el consumidor entregan una solución que otras empresas no han podido ver o no saben entregar tiene que generar un cambio y es lo que también vamos a buscar desde el punto de vista de la mejora de productos ¿ya? no buscamos bueno evidentemente lo van a ver ¿no es cierto? empresas que de alguna manera hagan más de lo mismo ¿sí? pero la la el fondo de todo esto ¿no es cierto? lo que estamos buscando es que aparezcan estos comercios con ideas innovadoras ¿no es cierto? y que nosotros podamos a través de Barre Market entregarles todas las herramientas para que ellos puedan comercializar esa idea como si fuesen una empresa a nivel multinacional ¿sí? como ejemplo ¿no es cierto? tenemos el caso de Uber que son los líderes mundiales en el negocio de transporte de personas ¿no es cierto? y no son dueños de un solo vehículo ellos no tienen un taxi no contratan un solo chofer ¿no es cierto? sino que ponen a disposición su plataforma el caso de Airbnb hoy día un poco más golpeado ¿no es cierto? por el tema de la pandemia pero son los líderes en el negocio de arriendo de habitaciones ¿no es cierto? sin ser dueños de un solo hotel o una sola pieza o una sola habitación ponen su plataforma su forma de hacer marketing de entender cómo llegar al consumidor hacia las personas ¿no es cierto? que pueden generar un negocio a través de la arriendo de sus habitaciones y hoteles ¿no es cierto? hostels residenciales que también ocupan esta plataforma como una plataforma comercial de hospedaje y arriendo de hoteles YouTube en el caso de la televisión no sé los que son padres acá pueden darse cuesta ¿no es cierto? que sus hijos hoy día no ven televisión sino que ven YouTube y YouTube no genera un solo contenido sino que pone a disposición en su plataforma para que otros youtubers ¿no es cierto? suban su contenido y son negocios multimillonarios ¿ya? que básicamente ponen a dan la solución generan una solución a un mercado y el caso de Amazon también que vimos cómo creció en pandemia justamente porque son los principales proveedores del mercado de retail a nivel mundial Amazon en Chile todavía no tiene un impacto muy grande aquí ocupamos más AliExpress ¿no es cierto? para hacer estas compras internacionales básicamente porque estamos un poco alejados del mundo ¿no es cierto? al final al final en el sur entonces claro cuesta más que los productos o servicios internacionales lleguen aquí pero Amazon son los reyes en el mercado del retail el más del 60-70% de las ventas que se generan este dato en Estados Unidos de las ventas que se generan de retail pensemos en retail estamos hablando de grandes tiendas ¿no es cierto? lo que puede hacer aquí en Chile Falabella Ripley París ¿no es cierto? todo lo que ellos venden juntos Amazon vende el doble por internet ¿sí? y lo ha transformado hoy en día en las compañías más importantes del planeta ¿sí? entonces no solo son productos o servicios diferentes sino que todas estas compañías toman decisiones distintas que es ahí que es ahí donde está la innovación muchas veces nosotros pensamos en innovación en que vamos a tener que meterle tecnología al producto no necesariamente pasa por ahí ¿sí? sino que yo entendiendo la necesidad que tiene mi consumidor puedo entregarle una solución más accesible en términos monetarios que nos va a hacer digamos todas estas aplicaciones digamos son considerablemente más baratas que cualquier otra implementación que se haga a nivel local es decir que yo voy a generar mi propio software para poder administrar esto ok mejor ocupa YouTube y vas a tener un canal de televisión ¿sí? y es gratis bueno tienes que pagar por ocuparlo digamos tienes que generar contenido ¿sí? entonces ¿qué vamos a poder optimizar con todas estas herramientas digitales? vamos a poder optimizar nuestras reuniones nuestra agenda mejoramos nuestra disciplina mejoramos nuestros hábitos ¿no es cierto? entendemos cómo mejorar nuestro departamento de empresas ¿no es cierto? nuestras clases los que de alguna manera ejercemos docencia vamos a mejorar nuestro negocio nuestra profesión podiéndonos capacitar en diferentes herramientas y a la larga vamos a mejorar nuestra vida ¿sí? y eso es lo que busca el uso de estas herramientas ¿sí? no volvernos esclavos de la tecnología sino ocuparla para justamente poder optimizar nuestro negocio y mejorar nuestra condición ¿sí? que la larga justamente nuestra vida entonces ¿cómo es posible que ocurra esto en este escenario ¿no es cierto? es gracias a la tecnología que hoy día es mucho más personal yo desde un celular ¿no es cierto? desde un computador puedo levantar un negocio levantar una empresa y así lo así partió Apple así partió Facebook así partió Amazon así partió Microsoft ¿no es cierto? que son compañías multinacionales que partieron básicamente con un computador y muchas de estas hablan que en el garage de la casa de los papás del del CEO o la persona que creó esta compañía ¿por qué también es posible? por la inmediatez que tiene la tecnología ¿no es cierto? yo puedo generar una herramienta de venta publicarla y eso inmediatamente está disponible en todo el mundo ¿ya? y estas respuestas rápidas y mayor acceso ¿no es cierto? van generando mayor exposición o sea mi empresa puede ser vista por cualquier persona o cualquier planeta y a medida que yo hago esto repetitivamente voy a evolucionar más rápido ¿ya? si nosotros pensamos a nivel humano ¿no es cierto? que es el ejemplo que les quería mostrar acá nos movemos siempre hacia adelante rompiendo barreras ¿sí? vamos evolucionando por ejemplo en el caso de las carreras ¿no es cierto? cada día cada olimpiada ¿no es cierto? cada carrera cada competición los corredores corren más rápido ¿ya? y no es que no sé se hayan inyectado genes de otro planeta sino que vamos evolucionando como humanos ¿sí? vamos evolucionando en nuestra forma física vamos evolucionando en las herramientas que ocupamos entendiendo que algo que me servía en el caso aquí vemos el ejemplo de los paracaídas ¿no es cierto? que nos servían básicamente para aterrizar desde un vuelo en un avión caer al suelo ¿no es cierto? hoy día ocupando pequeños cambios ¿no es cierto? podemos generar otro deporte en este caso ¿no es cierto? que ya son estas alas parafly creo que se llaman claro pero que genera otro deporte y los utensilios nuestras herramientas también mejoran ¿ya? podemos ver aquí el ejemplo del arco y la flecha ¿no es cierto? entendiendo que esto es la misma digamos esencia desde cuando vivíamos en la sabana ¿no es cierto? y con palos y puntas de flecha de hueso ¿no es cierto? teníamos que ir a cazar a nuestras presas hoy día el mismo digamos la misma necesidad está cubierta por un arco ¿no es cierto? de aluminio con mira láser donde entendemos que tenemos muchas más posibilidades de darle en el blanco ¿ya? entonces ocupamos esta tecnología justamente para evolucionar ¿qué es lo que necesitamos tener? ¿si? o cada uno de los empresarios en qué es lo que los estamos capacitando qué es lo que estamos enseñando básicamente en estos cinco conceptos ¿no es cierto? ¿qué es lo que nos va a permitir tener un negocio digital de la forma como queremos digamos disponernos hacia la comunidad? primero tener un propósito un propósito claro que nosotros siempre reforzamos ¿no es cierto? que tenga mucho que ver o esté muy de la mano de los propios recursos e intereses del emprendedor o empresario ¿si? básicamente porque vamos a vivir de esto ¿no es cierto? o pretendemos trabajar en esto durante un tiempo importante de nuestra vida y queremos que sea algo que nos guste hacer que nos levantemos ¿no es cierto? con ánimo de ir a comercializar estos productos y servicios que están transformando la vida a las personas ¿no es cierto? y aquí me gusta el negocio en el que trabajo entonces tenemos un propósito luego necesitamos un proceso adecuado ¿si? ese proceso adecuado debe darle soporte a personas ya estamos hablando de tecnología pero un factor importante son las personas que van a trabajar con esta tecnología y obviamente que existan productos ¿no es cierto? y que estos productos se creen que no se desarrollen en plataformas donde nos permitan generar un trabajo colaborativo ¿si? entonces el propósito tiene que ser tenemos que pensar en grande ¿si? no quedarnos con ideas chicas ¿no es cierto? vamos a pensar que nuestra compañía puede ser una compañía multinacional y podemos llegar a negocios importantes y acá el ejemplo de propósito que tiene Facebook es que es ofrecer a la gente el poder de construir comunidad y hacer que el mundo esté más unido ¿ya? no es vender más en los números uno de las redes sociales tener mayores ventas de publicidad ¿no es cierto? el propósito de Facebook es construir comunidades y unir a las personas ¿si? bajo esa premisa el desarrolla productos que van a cumplir con este propósito ¿si? pero nos encontramos muchas veces con que emprendedores o empresarios de pequeñas o medianas empresas están buscando tienen un propósito económico o confunden ¿no es cierto? los objetivos comerciales con el propósito de la compañía y se pierde un poco el valor ¿no es cierto? esa 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 diferenciación lo que hace que mi empresa sea diferente del resto de las compañías que puede que hagan lo mismo ¿si? pero hay algo en especial ¿no es cierto? que yo sé hacer mejor que nadie que muchas veces no tiene que ver con el con el el nivel de ventas o el posicionamiento sino que tiene que ver con algo fundamental que tú le vas a entregar a tus clientes que nadie más le puede entregar ¿sí? y eso es justamente lo que buscamos a través de estos procesos de capacitación que estamos haciendo con los diferentes emprendedores entendiendo que esto es mitad teórico ¿no es cierto? o modelo de negocio ¿sí? y mitad es es emprendedor es entender que esto es un juego a largo plazo ¿sí? que yo hoy día quizás no voy a ganar económicamente ¿sí? voy a lograr pagar mis costos si no la empresa no funciona ¿no es cierto? pero puedo darme el lujo de pagar mis costos ¿no es cierto? operar durante 5 años y en esos 5 años convertirme en el líder de la industria y luego ver las ganancias ya que es es más o menos como lo hizo Amazon Amazon desde que partió estuvo entre 10 y 15 años sin repartir utilidades entre su accionista ¿sí? cada peso que ingresaba lo Amazon lo reinvertía y después de si no estoy mal son 20 años después de 20 años recién dijo ok ahora podemos ya estamos posicionados como los reyes del retail del mercado ¿no es cierto? hoy día Amazon está digamos en otros negocios también adicionales y se pueden dar el lujo ¿no es cierto? de decir ok ahora recién vamos a empezar a ganar o vamos a generar una utilidad económica ¿sí? antes el foco era solucionarles problemas a la gente ¿sí? entonces esto es un juego a largo plazo el proceso es el cómo y aquí podemos teóricamente también hablar de Lean hablar de procesos Kanban ¿no es cierto? que son modelos de negocio que ya están recontra aplicados entendemos que esto así funciona y que si yo aplico cualquiera de los dos en mi negocio puedo estructuralmente ¿no es cierto? entender si va a funcionar o no va a funcionar ¿ya? pero tenemos que salir de la caja ¿sí? cualquiera de los dos nos sirve ¿ya? pero no va a estar ahí el concepto sino va a estar en entender cómo puedo refinar ese modelo o qué es lo que mi empresa puede hacer en especial ya aquí no es necesario inventar algo nuevo podemos ver el ejemplo de Rappi ¿no es cierto? que ocupó un sistema de delivery ¿no es cierto? que ya se venía ocupándose bastante tiempo cuando uno incluso podía hacer compras telefónicas y dispuso de una plataforma ¿no es cierto? y revolucionó el mercado revolucionó el mercado cambió la forma como las empresas contrataban a estos servicios de delivery le dio la posibilidad también a a personas de tener una segunda un segundo trabajo ¿no es cierto? o gente que no tenía trabajo ¿no es cierto? de poder tener una un ingreso ¿sí? y hoy día bueno vemos basta con ver las avenidas ¿no es cierto? las calles como pasan motos de varias de Rappi y otras más que se sumaron a este mercado las personas ¿por qué son importantes? porque claro vamos a trabajar en un equipo humano las herramientas las ocupan las personas pero fundamental porque esa todas estas herramientas nos van a entregar procesos de control ¿sí? entonces cuando mi proceso de comercialización mi proceso de gestión está a través de una aplicación digital en la que yo puedo tener acceso y cualquiera de mis colaboradores ¿no es cierto? tiene acceso es más fácil generar el control no necesito de un gerente que esté digamos sentado en su oficina dando órdenes en los formatos digitales tenemos responsabilidades cuando trabajamos fuera de la oficina ¿no es cierto? donde el jefe ya no está en el escritorio del frente mirando cómo trabajamos es necesario cumplir con objetivos y esos objetivos tienen que estar plasmados ¿no es cierto? en estas plataformas tecnológicas donde la misma plataforma va a ir haciendo el seguimiento ¿ya? entonces los managers desaparecen y aparecen los makers que son la gente que hace la pega ¿sí? los hacedores por hacer la traducción pero digamos es lo que las empresas hoy día buscan y lo que nosotros necesitamos también comunicar ¿no es cierto? necesitamos entregarle estas habilidades a cualquier tipo de empresario o emprendedor desde el más pequeño ¿no es cierto? hasta el más grande tiene que entender que los modelos de negocio hoy día funcionan así ¿sí? que los gerentes si no meten las manos en el negocio no nos sirven ¿sí? no me sirve alguien que esté en la oficina dando órdenes como les digo esto yo lo puedo digamos llevar a una planilla Excel en lo básico y ya voy a tener un cierto control ¿no es cierto? voy a poder ver gráficamente qué es lo que está pasando sin necesidad que haya alguien detrás diciéndome qué es lo que tengo que hacer y el humano hoy día todavía es el que puede generar esta creatividad ya la máquina no ha llegado no ha llegado a esa racionalización por lo menos que públicamente se nos esté mostrando ¿sí? entendemos que los algoritmos de inteligencia artificial hoy día generan unas lecturas de datos al segundo que quizás un humano tendría que estar toda su vida leyendo datos para poder generar una respuesta que una máquina obtiene en un segundo pero la decisión no la puede tomar aún si es que yo no le doy un parámetro si es que a ese algoritmo yo no le doy no le indico qué responder ante tales estímulos ¿ya? el humano sí puede tomar alguna decisión entonces ese humano que hoy día trabaja con esta tecnología es fundamental que sea un humano creativo que piense fuera de la caja ¿no es cierto? y que vea en estos problemas oportunidades ¿sí? y el producto también entendiendo que hoy día no necesitamos salir con el modelo final al mercado ¿no es cierto? podemos tener lo que se llama producto mínimo viable es decir yo voy a poder comercializar si mi meta ¿no es cierto? es vender un yate yo puedo partir comercializando un barquito de papel ¿sí? obviamente no lo voy a vender al precio del yate pero puedo tirar este producto al mercado hago una campaña reducida veo qué pasa entiendo que la gente oye el material no me gusta se hunde ok probamos cambiamos cambiamos el material probamos vemos qué dice la gente cambiamos y de a poco vamos a ir llegando a este producto final ¿sí? vimos el caso de Tesla Motors de estos autos eléctricos cuando partió la compañía no tenían un auto ellos tenían una idea y claro si leen y se pueden ver ahí en YouTube ¿no es cierto? la información sobre cómo partió Tesla Motors cada auto que ellos hacían del mismo modelo que es el primero que comercializaron cada auto que hacían era distinto ¿sí? generaban uno aprendían y se iban a construir el otro aprendían y se iban a construir el otro ¿sí? y así fueron evolucionando hasta claro tener ya una línea ¿no es cierto? un proceso y decir ok ahora podemos estandarizar y vamos a sacar este producto masivamente ¿ya? pero no tenemos que tener miedo a equivocarnos en estos procesos ¿sí? y acá les quiero comentar un ejemplo que a mí me tocó vivir cuando empezamos a comercializar bueno hace años atrás ¿no es cierto? cuando como les comentaba me tocó hacer esta comercialización de productos Kinect que eran básicamente videojuegos ¿sí? donde esta cámara podía leer tu cuerpo y tú podías interactuar interactuar con el con la pantalla ¿no es cierto? con el juego con tus propios movimientos ¿ya? y era claro en ese minuto estaba Nintendo con algunos dispositivos que yo los tenía que tener en la mano para poder jugar ¿sí? eran leían el movimiento pero tenía que tener un dispositivo en la mano Microsoft innova y saca este dispositivo que te hace un escaneo y lee todos tus movimientos y pone esos movimientos dentro del juego esta tecnología era súper innovadora no la habían desarrollado ninguna otra empresa pero Microsoft tomó la decisión de dejar los códigos abiertos ¿sí? que claro ustedes me pueden decir oye pero ahí está el valor de ese producto es justamente el desarrollo entonces ¿cómo si invertiste tanto tu empresa en desarrollar un producto como ese? ahora lo entrejas al mercado con los códigos abiertos los códigos básicamente el software que está detrás que le dice a esta máquina cómo operar ¿ya? pero ¿qué pasó cuando los desarrolladores dejaron que cualquier persona se metiera al código y pudiese generar nuevos servicios de este producto nuevos usos empezaron a a incorporarlo ¿no es cierto? en el mundo médico y empezaron a hacer pruebas de cómo podría un médico a través de esta cámara web que le di al movimiento generar una operación a distancia y se hizo se probó ¿no es cierto? y el producto hoy día no se comercializa a nivel de retail pero sí sigue estando ¿no es cierto? como solución de tecnología en la medicina en las telecomunicaciones en en la minería ¿no es cierto? donde se ha implementado esta posibilidad que tienen hoy día operarios ¿no es cierto? de estar sentados en su casa y tener una máquina instalada en Antofagasta sacando materiales ¿no es cierto? yo lo manejo con mis manos desde la comodidad de mi hogar y eso se logró justamente entendiendo que el producto ¿sí? que yo comercializo no es o sea tiene que ver con el desarrollo ¿no es cierto? pero lo debo dejar abierto ¿cierto? en la medida que esto le entregue un beneficio a la comunidad y esa comunidad pueda personalizar ese beneficio yo me voy a ver beneficiado como empresa ¿sí? mi empresa se va a posicionar como esa solución que se entregó me voy a volver referente y así las empresas se posicionan a largo plazo y la plataforma que tiene que ver cómo voy a administrar esta comunidad las plataformas son varias nosotros vamos a digamos les estamos enseñando a todos los emprendedores el uso de las plataformas de Microsoft el uso de las plataformas de Google van a manejar Excel van a manejar OneDrive o Google Drive ¿no es cierto? como plataformas de trabajo colaborativo les enseñamos a manejar el calendario ¿no es cierto? les enseñamos a manejar sus documentos presentaciones etcétera y les enseñamos también a manejar plataformas de marketing digital para que ellos sepan cómo trabajan estas plataformas y cómo manejar sus campañas tanto en las herramientas de Facebook como en las herramientas de Google ya que son hoy día los principales líderes por lo menos en la publicidad digital ¿sí? y van a aprender a hacer anuncios como les digo tanto en Facebook como en Instagram en WhatsApp por el lado de la aplicación de Facebook y en Google YouTube o Red Display de Google Ads o las aplicaciones asociadas a Google van a aprender a comercializar sus productos van a aprender a levantar una tienda online van a aprender a segmentar a su público ¿sí? con herramientas que digamos hoy día ocupan empresas grandes empresas ¿no es cierto? que integran estos modelos digitales en su comercialización ¿sí? y van a aprender también sobre plataformas de gestión ¿ya? nosotros ocupamos varias Slack Monday ¿no es cierto? que nos van a ayudar Trello por otro lado que nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos nos van a ayudar a comunicarnos con diferentes miembros de nuestra organización aunque sean dos o tres personas en la empresa el que nosotros podamos trabajar colaborativamente con herramientas digitales beneficia enormemente nuestros procesos ¿sí? nos genera ciertas libertades ¿no es cierto? para poder poder absorber otra cuarentena ¿no es cierto? que podamos seguir trabajando desde nuestros hogares nuestras casas nuestras oficinas ¿no es cierto? sin necesidad de desplazarnos ¿no es cierto? o poder trabajar colaborativamente con otros miembros desde mi empresa sin necesidad de generar una reunión presencial o de tener que estar al lado del teléfono coordinándonos ¿no es cierto? vamos a ocupar estas herramientas de gestión espero que les haya digamos sido bastante explicativo en este proceso cómo queremos cómo lo queremos abordar ¿no es cierto? qué es lo que estamos empujando hacia los diferentes empresarios emprendedores yo ahí les dejo mi trato de contacto si quieren saber algo más ya internamente ¿no es cierto? sobre cómo lo estamos abordando y les doy las gracias ¿no es cierto? de nuevo a la gente de Fomento Productivo a la universidad ¿no es cierto? por el soporte por el tiempo que nos han dado y por la oportunidad también que nos han dado en lo personal ¿no es cierto? de poder poner esto a disposición de emprendedores empresarios de la región de la ciudad agradecemos tu presentación querido Esteban justamente vas a agregar mucho valor si puedes quitar tu presentación te lo agradecería mucho porque ahí partimos con la última parte que nos queda bien para continuar por supuesto me toca presentar el proyecto Barri Market donde vamos a comprender que esto no solamente es una plataforma donde ayuda a comercializar sino una plataforma que acompaña todo el proceso de transformación y reactivación de los comerciantes y empresarios de la comuna de Ñanmar esto responde a un proyecto que venimos trabajando con la municipalidad de Ñanmar transformar o desarrollar una ciudad inteligente o Smart City donde queremos que estamos en este proceso de transformar justamente ahí hay alguien con el micrófono abierto transformar al comercio digital y por supuesto al vecino digital y es parte de lo que vamos a empezar a desarrollar entonces hoy día damos este kick off o esta patada ¿cierto? inicial donde ya es un trabajo de más de un año con distintas equipos de trabajo multidisciplinario que hemos estado eliminando fricciones generando un espacio de trabajo colaborativo muy muy potente y este proyecto Barrio Market viene a desarrollar un tremendo impacto social generando accesibilidad comunidad y vecindad uno de los factores o parte de la propuesta de valor que tiene este proyecto es incentivar el comercio de barrio bien buscamos que cada barrio tenga una identidad y por supuesto que cada vecino sea comerciante o vecino consumidor compre en el barrio como uno de los parámetros fundamentales que busca desarrollar como proceso diferenciador a cualquier otro marketplace existente a nivel nacional que va a incentivar justamente esto que se arraigue en Viñas del Mar y por supuesto en todos los focos donde vive el vecino y se conecte y se relacione por supuesto de forma digital buscamos justamente transformar este comercio análogo actualmente en un gran porcentaje a transformarlo en un comercio digital por supuesto todo el comercio de Viñas del Mar va a tener la posibilidad de estar al alcance de la mano a través de un dispositivo móvil vamos a poder tener tanto el comercio tradicional como el comercio artesanal también siendo parte de toda esta comunidad de vecindad vamos a tener posibilidad de tener pasarela de pago por supuesto y todo lo que tiene que ver con la logística de entrega entonces hemos trabajado arduamente en todo este tiempo para poder buscar la mejor solución nosotros como casa de estudio con fomento productivo y por supuesto con la empresa Digitaliza que congrega a dos empresas que van a estar apoyando todo el proceso de transformación y reactivación por más de dos años esto es un proyecto a dos años y por supuesto ya hicimos un levantamiento de los estados que están los emprendedores y comerciantes y nos encontramos justamente con algunas brechas muy muy importantes tenemos que más del 70% de los emprendedores comerciantes y viñas al mar son totalmente análogos son totalmente análogos y solamente un 20% están en la primera etapa de ser principiantes digital entonces tenemos un trabajo muy muy importante durante estos dos años que vamos a estar impulsando este proceso de transformación que implica por supuesto como vemos en la siguiente imagen como vemos en la siguiente imagen implica un proceso de educación adaptativa desde las competencias intrapersonales e interpersonales educación financiera para comprender justamente estas competencias empresariales en este nuevo ambiente digital la educación comercial para entender las nuevas reglas de mercado así como nos contó Esteban altamente cambiante cierto ir adaptando a través de productos mínimos viables e ir explorando cuáles son esta nueva realidad producto que estamos viviendo una realidad totalmente nueva no vista antes donde la tecnología aumenta las capacidades de las personas hoy día nuestro metro cuadrado se amplifica a todo el mundo entonces justamente esta educación digital o competencias digitales es parte de lo que vamos a vivir en este programa Barrio Market por supuesto que es muy relevante entender que la nueva realidad es tecno-humana imagínense aquí estamos conectados desde la tranquilidad de nuestra casa o de nuestros lugares de trabajo pero nos permite poder conectarnos con el mundo entero entonces este valor de la nueva economía implica volver a reaprender nuevos conceptos nuevas formas de hacer o sea un nuevo alfabeto que debemos aprender para poder manejarnos en esta realidad tecno-humana que está llena de oportunidades porque ya no solamente tengo mi metro cuadrado de mi local sino tengo posibilidad de acceder al mundo entero por supuesto el mundo que está conectado aumentar nuestro conocimiento es fundamental y eso es parte de lo que vamos a desarrollar y nos va a permitir poder adaptarnos y tener justamente mayor inteligencia en esta nueva economía hemos desarrollado justamente en este proceso de Barrio Market que es entrar al mundo digital un programa de entrenamiento que nos va a permitir en varias etapas poder ir avanzando ¿cierto? avanzando hacia una economía que es diferente alfabetizarnos y aprender a desaprender y reaprender como parte muy relevante de este nuevo proceso el proceso o las etapas de entrenamiento que les va a tocar vivir justamente a los emprendedores empresarios de la comuna de Viña del Mar que por supuesto la vamos a escalar a toda la región un proceso de nivelación donde los emprendedores y empresarios van a tener que reaprender las nuevas reglas del juego no alfabeto necesario para la nueva economía luego van a poder entrar a Barrio Market donde vamos a subirlos justamente a la plataforma Marketplace los vamos a apoyar y los vamos a acelerar y por supuesto incentivar el comercio en la comuna en los barrios y los emprendedores que quieran empezar a crecer su negocio por supuesto los vamos a escalar entonces tenemos tres programas de entrenamiento Junior Master y Mentor que nos van a permitir poder atravesar justamente esta nueva forma de vivir y atravesar los valles que se enfrenta cualquier emprendedor en las nuevas formas de hacer por supuesto la nivelación nos va a permitir poder tener los conocimientos tanto duros y blandos para poder enfrentar esta nueva economía de forma alfabetizada luego poder que saliendo de este taller de nivelación o programa de entrenamiento de nivelación entrar al programa de aceleramiento que permita justamente alcanzar el punto de equilibrio financiero generando nuevas ventas de forma digital y atravesar este valle de la muerte y por supuesto para los emprendedores o empresarios que quieran o se les haga chico la comuna el barrio puedan empezar a escalar obviamente con sus negocios entonces el proceso que van a vivir van a vivir pasar estos tres valles que son los valles que cualquier emprendedor tiene que pasar y por supuesto vamos a ir trabajando de forma paralela tanto el emprendimiento como también el equipo emprendedor como parte fundamental de cualquier proceso de sostenibilidad y escalabilidad de cualquier negocio vamos a entonces a trabajar en dos ámbitos el ámbito de la formación empresarial para armar un sistema de negocio en ambiente digital y por supuesto una formación organizacional que permita tener un equipo de trabajo de alto desempeño ágil y flexible para ir adaptándose a la velocidad de los cambios que se nos vienen post pandemia por supuesto este primer entrenamiento esta primera etapa de nivelación que vamos a ver a continuación es un programa de 60 horas donde van a tener soporte justamente vía chat sincrónico y asincrónico antes de entrar justamente a Barremarket queremos y buscamos que todos los emprendedores que sean parte de Barremarket estén nivelados básicamente en este programa que tiene misiones y logros y desarrollo de habilidades blandas y duras tanto en entrenamiento y nivelación de destrezas innovativas para ambientes digitales muy importante porque no podemos entrar a este mundo a este nuevo mundo de forma analfabeta tenemos que ir aprovechando todas las oportunidades que justamente tienen esta nueva economía pero tenemos que tener los conocimientos y de esta forma la capacidad de resolver problemas que nos vamos a ver enfrentados porque toda la nueva economía es bajo incertidumbre entonces tenemos dos rutas educativas una ruta de talleres sincrónicos en la cual parten hoy día hoy día parte el lanzamiento de los talleres sincrónicos y por supuesto toda una línea de videos en profundidad de forma asincrónica voy a referirme primero a la ruta asincrónica respecto a la ruta asincrónica seguimos la lógica de trabajo en la nube todo en la nube donde tenemos material audiovisual justamente y por supuesto test que van a tener que ir viviendo para ir argumentando y demostrando que tienen los conocimientos justamente necesarios para ir avanzando y por supuesto egresar tenemos una plataforma que está disponible ya entrenamiento barrio market nivelación y por supuesto para los 100 primeros empresarios no va a tener costo va a ser sin costo para los primeros 100 tenemos un modelo de sostenibilidad que tenemos que tener esto es un proyecto sin fines de lucro que básicamente los recursos que vamos a poder generar nos van a permitir dar sostenibilidad y la escalabilidad en el tiempo ustedes van a poder entrar a nuestra plataforma de educación asincrónica van a poder entrar al curso y por supuesto se van a encontrar de forma asincrónica con todos los talleres cursos grabados previamente donde tienen todo el contenido necesario para entender esta nueva economía desde la transformación digital desde cultura innovación desde comercialización etcétera etcétera son más de 60 horas de conocimiento necesario para poder enfrentar esta nueva economía por supuesto que van a tener que cuando entren al material van a tener que consumir este material cierto y al consumir este material van a poder realizar test que son fundamentales para asegurarnos que ustedes tienen los conocimientos y de esta forma puedan seguir avanzando a lo largo del curso paralelamente me refiero ahora a la ruta respecto sincrónica vamos a tener programas de 19 talleres sincrónicos que van a operar desde las 20.30 a las 22 horas todos los días miércoles a partir de hoy hoy día tenemos el primer taller de socialización donde vamos a conocer justamente parámetros generales de qué implica este programa y cómo vamos a ir enfrentando por supuesto este tema es fundamental que a través de fomento productivo que ya envió las invitaciones a todos los primeros 100 emprendedores seleccionados esto va a tener un alcance a todos los emprendedores de la comuna y por supuesto o empresarios de la comuna de cualquier tamaño y a través de fomento productivo van a poder ingresar al programa una vez que hemos egresado hemos egresado un emprendedor egresa del programa de nivelación que es muy crítico para nosotros muy crítico porque tiene los conocimientos para que tenga éxito en el mundo o en el proceso de aceleración entra Barrio Market entra esta plataforma que tenemos y por supuesto en un programa de aceleración acompañado sincrónicamente vamos a ir apoyándolos hasta que armen su tienda armen su tienda y empiecen por supuesto el proceso de comercialización que es muy muy importante vamos a tener ciertos niveles de servicio donde van a tener la plataforma un equipo de soporte van a tener posicionamiento su marca y vamos a traer mucho tráfico a la página cierto para que ustedes puedan conseguir sus ventas vamos a tener medios de pago van a tener una landing individual cada una cada uno de ustedes cada emprendedor cada empresario y por supuesto todo el entrenamiento necesario para ir acompañándolo durante el proceso entonces vamos a trabajar básicamente con Mercado Libre decidimos trabajar con Mercado Libre y todo lo que implica tiene la tienda armada con Mercado Shop y toda la herramienta tanto para que justamente en este proceso de acompañamiento subir todos sus contenidos todo su material para que puedan comercializar y por supuesto los vecinos van a poder pagar van a poder justamente recibir a través de Mercado Envío o Mercado Pago o otros sistemas de pago que vamos a tener también disponible en la plataforma básicamente vamos a tener este Marketplace cierto que ya está funcionando y ya tenemos una primera tienda tenemos aquí justamente de un servicio textil de un emprendedor de varios emprendedores ya tiene su tienda arriba ya tiene ventas lleva dos semanas ya arriba ya está vendiendo donde tiene todos sus productos obviamente arriba y está generando una nueva forma de hacer negocio cierto de forma acompañada y por supuesto lo vamos a tener a la tarde a Víctor que nos cuente nos comente cómo le ha ido en estas dos semanas ya tenía ventas bastante relevantes respecto a su negocio por supuesto que los que quieran escalar van a poder entrar a otro proceso de entrenamiento cuando ya hayan incentivado por supuesto todo el proceso para poder crecer fuera del barrio o fuera de la ciudad para poder escalar también un proceso acompañado de escalamiento porque entendemos que todo esto es un proceso de iteración cierto ir ajustando el modelo de negocio a la nueva realidad entonces tenemos dos niveles de servicio un nivel de servicio que es free cierto para los primeros 100 y un nivel de servicio premium por supuesto para los que necesiten profundidad en temas de innovación en temas de transformación merchandising asesoría publicidad etcétera entonces todo este proceso de entrenamiento no es solamente vender los productos sino prepararse para justamente comercializar nivelación aceleración y escalamiento donde los primeros 100 empresarios que justamente está siendo seleccionado que seleccionó fomento productivo van a no van a tener costo y por supuesto vamos a poblar esta plataforma y vamos a crecer en dos años esperamos a más de 10.000 comerciantes en Villanenmar entonces esto es un trabajo arduo tenemos un gran equipo y por supuesto esto va a tener costo fundamental si no tenemos modelos de sostenibilidad no podemos vivir del subsidio eternamente y hemos generado costos realmente accesibles que permitan justamente que cualquier emprendedor pueda primero educarse a 10 dólares estamos hablando alrededor de 10.000 pesos y poder acelerarse alrededor de 106.000 pesos y por supuesto los que quieran escalar alrededor de 200.000 pesos o sea valores realmente que están hechos básicamente para darle sostenibilidad este es un proyecto sin fines de lucro y que busca poder apoyar a la comuna poder apoyar a los emprendedores y para poder ser parte del proyecto ya fue enviado un mail es muy importante que puedan llenar dos test que son muy muy importantes este test que se llama perfilar donde podemos levantar el estado de ustedes los emprendedores ¿cierto? cuál es el estado cuáles son las brechas que hoy día existen tienen y por supuesto vamos a ocupar vamos a ocupar todo lo que es el test de chequeo digital de pymes en línea para poder apoyarlos y saber dónde tenemos que ir acompañándolos en su proceso de transformación y adaptación a sus negocios entonces justamente para finalizar ¿cierto? queremos agradecer el gran trabajo que ha hecho Fomento Productivo con Priscila ¿cierto? Marcela Ángela Don Gerardo que han sido pilares fundamentales Esteban Silva Felipe Carvajal Paulo Paulo Carvajal ¿cierto? Roxana Zamorano que han sido justamente personas que han estado trabajando comprometidamente en este proyecto por supuesto también a nuestro equipo Andrés Bello ¿cierto? a José Llano que también ha estado muy importante y por supuesto toda la facultad de ingeniería que ha estado disponible apoyando y restrictamente por más de un año y hoy día por supuesto ya estamos en este Kikof lanzamos ahora vamos con todo así que agradecemos a todos los presentes ¿cierto? a las autoridades a los representantes de Banco Estado a los representantes del comercio ¿cierto? tanto el gran comercio o el pequeño comercio que sin duda van a poder encontrar en Barrio Market no solamente un lugar donde vender sino un lugar donde poder conectarse con los vecinos poder generar una economía diferente y por supuesto sostenible y poder vincularse con todos los vecinos para hacer de Viña del Mar una mejor ciudad donde vivir quiero dejar las palabras a don Gerardo Casas ¿cierto? que nos acompaña todavía para que dé las palabras de cierre ¿cierto? Gerardo que usted es líder de este proyecto por parte de la municipalidad don Gerardo ¿está muteado o don Gerardo? está muteado tiene que sacar ahí el mute correcto ya muchas gracias digamos Alejandro primero que nada yo las posiciones que hizo que hicieron digamos realmente claras clarísimas hacia cuál es el desafío que tenemos ya realmente hemos formado un gran equipo de trabajo con las empresas que señaló Alejandro y con con la universidad y esperamos nosotros ser realmente un gran aporte al comercio establecido de la comuna porque es necesario hoy en día la digitalización o sea ya no vamos a volver al pasado eso está clarísimo o sea no pensemos que si se acaba esta pandemia vamos a volver a operar de manera diferente en forma presencial mayoritariamente eso ya cambió entonces nos queda otra alternativa de que hay que cambiar también los procesos de trabajo y fundamentalmente en la parte comercial yo ayer fui a comprar un equipo de computación y la verdad entré a la grande tienda y prácticamente no hay producto en exhibición entonces nos voy a haber obligado a ingresar a internet digamos y buscar las alternativas por esa vida o sea hoy en día ese es el sistema de vida que vamos a perdimos perdimos Gerardo entonces tenemos que sucumbir el que no se suma a esto la verdad que con el tiempo va a sucumbir así que esperamos tener éxito yo tengo la confianza que tiene Alejandro de que esto va a resultar y a todo el equipo sabemos que va a resultar así que muchas gracias por su presencia y cuenten con nuestro apoyo cuando les tienen conveniente cualquier duda iniciativa y que se sumen muchas gracias Gerardo queremos para finalizar dar las palabras a Ángela Unil también se me quedaba en el tintero Ángela disculpa un tremendo aporte Ángela la verdad que ha sido tú un pilar fundamental de este de mover esto así que te dejamos por favor tú las palabras de cierre querida Ángela yo solamente agradecer al área de comunicaciones al municipio la verdad que esto ingresó este proyecto ingresó al consejo ese fue como el punto de partida y nosotros como fomento básicamente lo que hicimos es tomar esta oportunidad creímos en esta oportunidad de verdad que se cree en todo lo que lo que se muestra y buscamos que ojalá este marketplace más toda esta capacitación pueda servir efectivamente a muchas personas para que aprendan las herramientas digitales que hoy día están que son muchas de verdad que son muchas pero yo creo que de esta forma las van a poder aprender de manera integrada todas de manera como un todo y luego pasar ciertamente a vender sus productos que es lo que todos queremos ojalá que todo les vaya muy bien al comercio a los comerciantes así que por favor les pedimos a todos los que están involucrados en esto que nos puedan entregar datos puedan pasar la voz puedan podamos llegar ojalá todos y ojalá esto a su vez se pueda replicar en otras ciudades además el concepto es muy bonito porque es cautivar a los barrios yo creo que hoy día eso es lo que se está haciendo patente en las ciudades en general estamos acercándonos a los barrios ayudar a nuestros emprendedores por lo tanto hablar de 17 20 los barrios que sean en Viña del Mar es muy bonito nos va a acercar a la comunidad que yo creo que es lo que hemos perdido en este último tiempo el individualismo a veces ha sido suficiente yo creo que hay que quedar comunidad y esta es una oportunidad así que muchas gracias por hacernos parte como fomento productivo de esto junto con agradecer su presencia quedamos damos por concluida la ceremonia de lanzamiento y reiteramos el reconocimiento a todos los actores y los esfuerzos por impulsar la reactivación y la transformación digital del comercio de Viña del Mar muchas gracias a todos y por supuesto nos vemos en la jornada de hoy día 20-30 muchas gracias hasta luego nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.